esta es la frecuencia de J.J. punto ocho tv vamos a chingarnos esta cumbre señores agarramos maneja bailamos y gozamos esta noche tiene manajo es mío ¡Apera! ¡Apera! ¡Venme a quien te escucha! ¡Vamos a ver el sabroso! ¡Ven de esa noche! ¡Ven por planos de regreso! ¡Vamos a último recurso! ¡Vense a Juan! ¡Yanguismanaco! ¡Pero que retumbe! ¡Que suene! ¡Il cobrano! ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Yanguismanaco! ¡Ven de ese! ¡Súbanle a los memos! ¡Esta noche es mi chingua pasión cerdo! ¡Ese es nuestro trabajo! ¡Yanguismanaco! ¡Ven de ese rojo sangre aquí! ¡Ven de ese rojo! ¡Ven de ese rojo sangre aquí! 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 ¡Van a ver, vamos a ver! 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 ¡Gracias por ver el video! Suscríbete a mi canal J.8 TV